Hola amigos de Youtube, en este vídeo quiero darles un mensaje muy importante para todos los que quieran ser parte de mi comunidad de fans, quiero que por favor las nuevas personas que quieren apoyarme y demostrarme amor sean buenos conmigo y con los demás, pero también diré que cosas no debes de hacer. 1. Tratar de corregirme diciendo que es un error que haga tal cosa. 2. Ser alguien tóxico. 3. Que acoses a alguien o a mi. Es que no sé si se habrán dado cuenta, pero es que Juan Camilo dejó mi canal, y la verdad pues ya esto no lo iba a permitir más, ya que quiero decir que soy un humano no un perfeccionista, por favor no traten de corregirme, porque no son como dueños míos, sino yo soy el propio dueño de los fanfics, pero al final dije si me juzgas o no valoras el esfuerzo que hago, ya no eres considerado un power friend forever, así se llaman los subs, y como bien lo sé, hay haters disfrazados de fans y eso la verdad me da mucha rabia, y hay algo que quiero aclarar si no respondo comentarios, es porque no estoy en mi casa o hago cosas personales, pero me enoja que alguien me diga que no le respondí, entiendan que yo también tengo mis cosas personales, y que no todo el tiempo puedo estar activo pero no, Juan Camilo lo que hace es insultarme diciendo que ya lo aburrí de esos errores, y les digo que si alguien no le gusta mi canal tienen el derecho, de irse, al final yo no los voy a detener, lo siento si son inmaduro pero no puedo seguir callándome, yo aprecio el cariño y el apoyo que me dan, aunque me digan de mis errores pues me enoja, yo acepto críticas constructivas, pero no acepto críticas destructivas, no quiero ofender a nadie pero es, que en serio si alguien me diga, que corrija tal error o que corrija todos mis fanfics, no me pidas y no pierdas tu tiempo, tratando de corregirme y si quieres puedes disuscribirte del canal. Ahora si te ha gustado este vídeo puedes suscribirte y activar la campanita, se bienvenido o bienvenida a mi canal, muchas gracias.